En el Congreso del Estado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Económico y Social iniciaron las primeras revisiones y análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, documento que fuera remitido por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. En este contexto, el diputado Roberto Ulises Mendoza, residente de la Comisión de Hacienda, recordó que el pasado 24 de diciembre se entregó el proyecto de este plan en cumplimiento al establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el que participan funcionarios para avanzar en la revisión del documento y tenerlo listo en tiempo y forma. Vamos a empezar con el primer eje que es seguridad y justicia y nos van a acompañar los secretarios de cada dependencia. Claro que va a enriquecer mucho eso para la ciudadanía que empiece en las mesas de trabajo. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda informó que el próximo 4 de febrero se abordará el tema economía sustentable. 11 de febrero, gobierno responsable para San Luis. El 18 de febrero se analizará el eje bienestar para San Luis. Y el 22 de febrero, sobre socialización de ajustes al Plan Estatal de Desarrollo. El diputado señaló que la participación de las y los legisladores de ambas comisiones es fundamental para avanzar en la revisión de la propuesta gubernamental. Sin embargo, dijo también que la participación de los funcionarios estatales de las diversas áreas ayudará mucho para el análisis y revisión de este documento enviado por el titular del Ejecutivo Estatal. Se analizarán con todos los diputados. Se les hizo una invitación a los 27 diputados para que todos los secretarios vean las dudas que tiene cada diputado. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.